Banderola roja, muy buena suerte en el pool de cuatro Frieron la cortezuela, ya salió lento Corozola al igual que Mr. Barrister Rápidamente proteudo, se va la punta por una cabeza en el segundo lugar el primo mayor En la parte interior va quedando Baru, en el cuarto lugar se abre cancha por la parte de afuera Corozola Después va quedando por la parte interior Bocasquine, en el último lugar está Sarcasmo Cuando faltan 800 metros proteudo, una cabeza Corozola, lo presiona por la parte de afuera Baru está tercero, el primo mayor está en la cuarta colocación Cuando faltan 550 proteudos, una cabeza Corozola está segundo Baru Avance en el tercero afuera, en el cuarto lugar aparece Papa Lindo con el primo mayor Cuando faltan 400 finales, proteudo se defiende, Corozola lo sigue atacando afuera En el tercero está avanzando Baru afuera, avanza Papa Lindo también Cuando faltan 300 metros, Corozola y adentro está proteudo, están cambiando cabezas Sigue el enfraque, en el tercero está Papa Lindo, proteudo se defiende Corozola por la parte de afuera, lo sigue buscando Tercero está Papa Lindo, después el primo mayor, adelante Proteudo Corozola no se rinde, lo está buscando, proteudo medio cuerpo Corozola está buscando, adelante está proteudo, ahí el ganador Sobre Corozola, tercero estrecho adentro Apareció para el enfraza al campo, primo mayor Más atrás Papa Lindo en el último, Mr. Barrister ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!